Música Bienvenidos a mi cocina, la cocina de Juani. La receta que voy a preparar hoy, un postre. Ideal para cualquier celebración, ideal para el tiempo de navidad, como os guste. Espero que se quedéis hasta el final del vídeo. Mientras que estáis viendo el vídeo, no olvidaros darle al like. Tampoco olvidaros, si no estáis suscritos, suscribirse a mi canal. Que para mí los suscriptores, como siempre digo, es súper importante. También tenéis abajo una pestañita que tenéis una campanita, la tenéis que activar. Y así, cada vez que yo suba un nuevo vídeo, os avisa y no se perdáis ninguno de ellos. Que siempre os digo que están todos muy ricos. Bueno, pues vamos a ir a ver los ingredientes. Como veis, el postre, Macedonia de fruta. Macedonia de fruta que vamos a utilizar. Naranja. El zumo de naranja es la base principal de la Macedonia de fruta. Luego, vais a utilizar la fruta que más os guste. Yo en mi caso voy a utilizar plátano, kiwi, manzana, pera, piña, melocotón, que lo he puesto de conserva, moras, fresa, azúcar y media copita de licor 43. También podéis utilizar media copita de champán. ¿Qué no os quería alcohol? Pues nada, lo suprimís. No le ponemos nada de alcohol. Pero os comento, el licor 43 le da un saborcito muy rico y en muy poca cantidad para la Macedonia que vamos a preparar. El zumo, yo me gusta colarlo. Si os gusta con la pulpa, lo ponéis con la pulpa. Yo prefiero colarlo. Bueno, pues voy a preparar todos los ingredientes, los voy a trocear, los voy a preparar, voy a hacer zumo y cuando lo tenga todo preparado, volvemos para ver cómo lo elaboro. Pues ya lo tenemos todo cortadito a pedacitos pequeños. Lo único que no hemos troceado ha sido las moras. Las moras no las hemos troceado, como son pequeñitas, las hemos dejado enteras. Entonces, en este bol le vamos a poner un poquito de zumo de naranja. Le vamos a poner el zumo de naranja. Os dije que lo iba a colar, pero he preferido mejor no colarlo, porque si no es que me quedo sin naranja. Porque al colarlo se pierde mucho. Entonces, y como con estos exprimidores modernos que tenemos sale casi coladito, pues entonces no lo he colado. Le vamos a poner, esta cucharada sopera, le vamos a poner 6 de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le ponemos, el licor 43. Y damos, darle unos meneitos, que se deshaga el azúcar. Antes de empezar, añadir los ingredientes. Aquí tenemos el kiwi, tenemos el plátano, la manzana y la pera. Todo cortadito, pedacito. Así. Bien. La piña y el melocotón. Un poquito más de zumo. Qué rico. Muy rico, sí que verdad. Ahora le ponemos la fresa. También igual le hemos cortado trocitos. Y nuestras moras. Es fresita. Le vamos a poner un poquito más de zumo. Mira, pues con la jarra casi, casi hemos tenido para todo, ¿eh? Lo movemos, que está ya todo bien ligadito. Qué macedonia de fruta más rica. Esto le ponemos ahora un papel film. Un poquito más de zumo. Y ya está, porque si no, no va a rebozar. Moritas. Están riquísimas. ¿Qué os parece? Macedonia de fruta. Que he preparado hoy. Para nuestras celebraciones, para nuestra época navideña. Para lo que queráis. Muy rica. Espero que os guste este postre tan rico que he preparado. Ya sabéis. Si os ha gustado, dale al like. No olvidéis de suscribirse a mi canal. Tampoco olvidaros de activar la campanita. Que es muy importante. Que así os avisan cada vez que suba un nuevo vídeo. Bon appetit. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.